Se avecina una semana difícil para el presidente Jimmy Morales, el gobernante tiene por delante la negociación de una reforma tributaria con la protesta social de fondo. El mandatario aduce que los medios de comunicación rechaza la subida de impuestos. En el ínterin, la juramentación de Armando Melgar Padilla en el Congreso crea nubarrones al gobierno de Morales y el presidente prefiere callar. Esos son los temas de la noche. Participe con el hashtag SF Jimmy Silencio. A continuación veamos la nota del escenario en el Congreso de la República. Ocho días está por cumplir el silencio del presidente Jimmy Morales, quien ha evitado pronunciarse sobre la supuesta estructura de vigilancia dentro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Mientras el proceso de investigación no termine, no se puede deducir ningún tipo de responsabilidades por parte de las entidades que han sido denunciadas. El mandatario emitirá una postura al tener información sobre el avance de la investigación de la existencia del ente paralelo, el cual lideraría Herbel Mergar Padilla, asesor a don Norem del presidente y próximo diputado del Congreso. En este momento hay una investigación exhaustiva de parte de la Presidencia de la República para determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad en las instituciones del Ejecutivo sobre las denuncias que se han venido planteando hacia ese respecto. Se va a pronunciar cuando tenga el total de la investigación o por lo menos los indicios de hallazgos sobre las denuncias presentadas. Próximamente ustedes van a tener la oportunidad de conversar con el señor presidente en alguna de sus actividades y van a poder hacer la consulta. Sin embargo, en estos momentos el tema se encuentra bajo investigación. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Lunes. Estamos en una semana con mucha expectativa de lo que sucede con el presidente Jimmy Morales. Ya lo decíamos al inicio, hay varias brasas calientes que el presidente tendrá que manejar durante los próximos días la posible juramentación de Melgar Padilla en el Congreso de la República y lo que eso conlleva, las críticas que podría ocasionar la llegada de este personaje al Parlamento. También cómo el presidente trata de interpretar la manifestación en contra del paquete tributario, esta manifestación que se dio el sábado en la Plaza de la Constitución, volvieron las bubucelas al corazón de la Zona 1. ¿Cómo va a reaccionar el presidente? ¿Cuáles son sus retos? De eso vamos a hablar. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF, Jimmy Silencio, porque de momento está callado o solo habla con algunos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Filipe Chicola. Estoy a Rosapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de semana. ¿Cómo le está pasando el presidente Jimmy Morales? Tiene ante él varios retos. Filipe, ¿cuáles deberían de ser los movimientos del presidente? ¿O qué vamos a ver en los próximos días? Sobre todo también con el tema de reforma tributaria. Tal vez antes de contestar la pregunta yo quisiera presentar una hipótesis. Yo sostengo la tesis que el presidente Morales está viviendo hoy, la peor crisis de su joven administración, por varias razones. Primero, tiene una crisis de legitimidad y que ya los números lo reflejan. Por ejemplo, el presidente Morales asumió la presidencia con el 82% de aprobación. Para mediados de julio, cuando cumplió los seis meses, ese 82% había caído a 56, a 26 puntos porcentuales en un semestre de caída. Segundo, hay una percepción generalizada a nivel de opinión pública de un gobierno que le ha faltado propuesta de política pública, un gobierno que le ha faltado liderazgo, que le ha faltado conducción estratégica. Tercero, la primera gran propuesta de política pública emanada del Ejecutivo solo contribuyó con el desgaste, que fue la propuesta de reforma fiscal. Díganme, una sola persona, que no sea el arzobispo de Guatemala, o un solo actor políticamente relevante que se haya pronunciado a favor de la propuesta del Ejecutivo. Aquí la idea original era, entremos en un diálogo fiscal, sale la propuesta fiscal, sobre todo el tema del aumento de los combustibles, es lo que tiene, creo que, a la ciudadanía guatemalteca muy molesto. Incluso algunos dicen, ya subió la gasolina, hay algunas quejas de los tutores. Y entonces, a ver, el tema de la reforma fiscal, creo que, o la propuesta de reforma fiscal contribuyó a debilitar todavía más la imagen del presidente. Cuarto, y como lo habíamos discutido en este espacio, la relación entre el presidente y el vicepresidente, hoy atraviesa uno de sus momentos más fríos. En gran medida porque el vicepresidente está molesto con el hecho de que el presidente le haya quitado un alfil de un sufeudo, que era el ministro de Salud. El nombramiento de Lucrecia Hernández Mack fue una movida de poder donde el presidente le dijo a Jafet, yo quiero control de salud porque tu alfil en seis meses no me ha generado ningún resultado. Y en medio de esto, se filtra la existencia de una investigación, primero de la Procuraduría de Derechos Humanos y ahora de Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, por una posible estructura de espionaje dirigida por Germán Armando Melgar Padilla, miembro de la juntita, junto a Mario Aragón y Edgar Ovalle. Y vean, esto es como el niño mal portado, el niño que se electrocuta por andar metiendo el tenedor en el tomacorriente. Desde enero, todo el mundo que le dijo, te lo dije. Esas juntas no son tan buenas. No eran buenas. Y entonces, hoy parece que los reflectores están sobre Melgar Padilla. Y esa movida en el Congreso de que renuncia Arias para que Melgar Padilla llegue a diputado... Y causa un desgaste directo al presidente Morales. Estuardo, ya aquí habías vaticinado algunos de estos elementos que nos detalla y explica Philip. Al parecer, la falta de liderazgo sí está pesando en un gobierno que ha improvisado mucho y que en esta su primera, digamos, política pública importante ha sido víctima de un rechazo popular por el simple hecho de incrementar las tasas sin consultarlo a nadie o de proponer un incremento de tasas. Creo que lo platicábamos con Philip antes de empezar. Y es que cuando se revele toda la información de Byron Lima relacionada con Melgar específicamente, Philip, ese va a ser, ese va a ser casi el acabose de Jimmy Morales. Jimmy Morales no podría decir, no lo sabía como... No lo puede decir. Oto Pérez después dijo de Juan Carlos. No lo puede decir. Además no lo puede decir porque... A ver, televidentes. Y los Jimmy Livers que ahora saben y dónde están, ¿verdad? Hace ocho meses, yo hacía cuentas que hace ocho meses en este mismo lugar entrevistamos al presidente electo, Jimmy Morales. Nos cayó hasta debajo de la lengua por haber sido groseros, que nos dijeron que éramos abusivos, que nos habíamos portado mal, que ni había asumido y que no dábamos... No, lo único que hicimos fue advertir ciertas cuestiones. Fue advertir y ciertas preocupaciones que ya se miraban... La juntita era una de las preocupaciones que teníamos aquí. El área de salud, el área de seguridad en términos de la PNC. Bueno, varios temas que para nosotros eran importantes y siguen siendo importantes. Mira, ¿qué ha paralizado el país? Maestros y saludbristas. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicimos? Maestros y saludbristas. Pactos colectivos y todo esto. Bueno, además yo creo que más sencillo y en un nivel más de ciudadanía hay una cuestión muy elemental. No vamos a aceptar transfugas. Y lo primero que aceptan es transfugas. No vamos a subir impuestos. Y lo primero que hacen es subir impuestos. Y así, ni corrupto ni ladrón. Y hoy precisamente sale toda la reta gila de familiares. Tanto de Jimmy Morales, tanto de Jafet Cabrera, como de Puñalito. Puñalito tiene a los cuatro hijos metidos ahí, ¿verdad? En el INDE... Y ese divorcio de Jafet y de Morales, que lo veías venir por ahí, que había un protagonismo del vicepresidente. Exactamente. Que parecía incluso más estadista que el presidente Morales. Desde iniciar. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir lo que dije hace meses aquí. Jafet Cabrera tiene sueños húmedos con la banda presidencial. Fue rector de la San Carlos. Y todos los rectores de la San Carlos, lo primero que quieren ser, cuando dejan de ser rectores, son presidentes. Es una plataforma incluso. Y miremos de este rector, aún del rector actual, hacia atrás. Uno fue candidato vicepresidencial, el otro presidente del Congreso de la República. Y va viendo uno, todo lo que hacen los rectores. Y los rectores ven como la rectoría de la San Carlos, lo cual debe parar. Además es un ente político como el brinco hacia la presidencia. Pero lo más interesante que advertimos desde hace mucho tiempo, y digo advertí desde el inicio de Jimmy Morales, es que hay un problema de liderazgo. Y si miras el sondeo hoy, 42% de los que han respondido al sondeo, primero están discutiendo que por qué no tuvimos la opción de todas las de arriba. Pero el 42% dicen que es un problema de liderazgo. Arriba todavía del problema de Melgar Padilla, que lleva como 37%. Arriba del espionaje. Arriba de los impuestos. Y luego, todavía para variar estilo Trump, le echa la culpa a los medios. Y de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a una pausa, porque tenemos incluso declaraciones del vocero que tuvo que matizar un poco las declaraciones del presidente Morales que responsabiliza a los medios del rechazo popular de este paquete tributario. Volvemos luego a la pausa. Ya sabe, SF Jimmy, silencio. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que lanzamos en la cuenta oficial de Guatevisión. Preguntamos cuál tema es el más difícil para el presidente y qué provoca el Jimmy silencio. Era lo que estaba diciendo, 44%. 44% falta de liderazgo. Y de ahí viene la subida de impuestos, 32%. De ahí viene la subida de impuestos, Melgar Padilla. Es que falta de liderazgo. Muy por abajo, Melgar Padilla. Es lo que da, es la raíz al final del gran árbol de problemas que tiene ahora. Hasta abajo vienen las protestas en contra. Ojo, que es algo que está comenzando, es algo pequeño en este momento. El movimiento del pasado sábado fue un pequeño estartazo, diría yo. Que recordemos algo, no sé si Justicia ya, que es el movimiento juvenil que ha estado detrás de las manifestaciones, va a convocar algo para este sábado, porque este sábado es 27. Se cumple el aniversario del gran paro del jueves 27 de agosto. De hecho, sí hay una convocatoria 27A para conmemorar ese año del paro. Y bueno, la coyuntura nos dice que el tema de impuestos y el liderazgo de Jimmy va a estar también entre las consignas de las personas que lleguen ese día a la plaza de la Constitución. Yo creo que es interesante entender un poquito que si la percepción es falta de liderazgo, de ahí se explica el resto de problemas. De ahí se explica malos asesores, de ahí se explica la juntita, de ahí se explica haberse tragado. Una propuesta de impuestos en el peor de los momentos económicos de Guatemala. Eso explica haber aceptado a todos los transfugas de líder. Sí. O sea, cuando eran una bancada pequeña que podía hacer política diferente, no, accedieron a que todos los viejos llegaran. Y ahora ese es el nuevo líder, FCN. ¿Qué dice el vocero presidencial a todo esto? Pues responsabiliza a los medios de comunicación. Bueno, quiso matizar un poco las declaraciones que había dado el presidente Morales y este es el resultado. Escuchemos. Cuando se habla de cambiar el tema de los tributos, especialmente incrementándolos, es normal que exista alguna resistencia. Básicamente esas serían mis consideraciones hacia ese respecto. Lo demás pues fue dicho directamente por el señor presidente. No es un buen vocero el que dice, no voy a decir nada y todo es responsabilidad del presidente. Vaya a preguntarle a él lo que está diciendo. Claro. Consulte, le llámele, este es un número, dijo el vocero presidencial. Que se queda corto con las explicaciones, ¿no? ¿Es la culpa de los medios que este paquete tributario haya tenido este rechazo? Creo que es la forma como lo propuso. El tema del fiscal es un tema que hay que debatir. Aquí lo hablamos. Y que sea técnico y que sea de una forma consciente. Pero proponer un paquetazo en el Congreso de la República, Filipe, no es de mejor de los mecanismos. Es que era lo que hablábamos, vean. Todavía a estas alturas del juego falta una propuesta en materia de transparencia, calidad de gasto, fortalecimiento de la eficiencia administrativa del gasto público. Hablamos también que de nada sirve hablar de nuevos tributos si el 82% del presupuesto ya está previamente comprometido. Entonces, se va a recaudar, qué sé yo, 3 mil millones más, pero esos 3 mil millones no es como que se puedan direccionar completitos a salud, sino que tienen que meter al bolsón y entrar a la repartición de todo. Entonces, la discusión fiscal no solo es cuánto subo aquí, cómo cobro mejor allá y todo arreglado. Tiene que ser una discusión mucho más profunda. Tiene que ser un gran diálogo fiscal. Y el gran problema del presidente es que por comer ansias sale con una propuesta que solo toca el tema de tasas. Y sobre todo el tema del impuesto al combustible creo que es lo que más le dolió en el bolsillo al guatemalteco, porque viendo el costo del combustible tiene un efecto inflacionario, porque al final de cuentas estamos hablando de un aumento de casi 10% de 12% del precio del combustible. Ese aumento del 10-12% del precio del combustible se va a trasladar en el aumento del costo del transporte. Y un aumento al costo del transporte sube los precios de la mayoría de los productos. Entonces, sí hay un efecto neto sobre el guatemalteco. Y eso es lo que resiente. Y más cuando se revisan las entrevistas de la campaña en donde el entonces candidato Morales decía el tema de impuestos no está en mi plan, es otra vez la misma sensación del tema del transfugismo.